Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Fuiste toda la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión En tus besos yo esperaba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Y le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Fuiste toda la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión En tus besos yo esperaba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Mi vida tan oscura, sin tu amor no viviré Me hizo acuntour de la tuya, 42%. Un amor no viviré No imaginé si fuera chupcillas, que salganazos el bien En la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vía tan oscura, sin tu amor no viviré Ay, 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 ay La, 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 la.